Venga Skinny Finga Libre Jam Pring Los Marroquitos del rato y esa mierda eh G Agumore Ja Yes, 59 Pring Yes, 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 yes Esperando muerto Esperando muerto amigas Pasta de cuatro de menos Sí, sí Yeah, yeah, yeah Estamos en tanto de las esencias Me dejo llevar porque ya estoy dentro y Escribo lento, vivo rápido, un instante es al que cuido Si pasan los segundos digo mierda como en pelis de Harder Buteando a mi karma por haberme la jugado en el pasado La calle tiene vida Ja La Katy se te olvida Circuitos mentales Tapas abiertas Muros de ruidos Corre perro, corre Sin pretensión escribo esta canción Ordeno las ideas Y escapo de lo mismo Lluvia que resbala por esta cabeza que ya no funciona Voy Con dirección a Júpiter y Otro verano que ha muerto y Otro instante que ha vuelto y Cuento pesadillas como el tío del Memento Me las invento, las pienso, las digo Tú no serás testigo No existe la fatiga De todo lo que digas De todo lo que gira Vivir en un invierno Sentir el mismo frío que Cuando rozaste con tus manos en mi espalda Que guardé la espada Que se nos hizo el alba Que no nos importaba Porque todo era magia Porque todo era magia Porque todo era magia Porque todo era magia Libre Jan Chicos Flores Skinny Fingerprint Verano muerto Chau 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 ch